Con el equipo antes de presentar este proyecto tuvimos varias reuniones con la gente de Irrigación, quienes nos asesoraron de manera magnífica, varias veces tuvimos que ir, y nos decían que a Irrigación le compete el libre circular del agua, no la seguridad del ciudadano. También nos decían que el Canal Alberdi, que es un colector, tiene serios daños en sus laterales y que en el caso de cubrirlo se debería tener en cuenta de poder restaurar y que ellos ofrecían su departamento de ingeniería para evaluar y acompañar el proyecto que presenté el Ejecutivo a la hora de taparlo. La idea es no solamente ampliar la avenida, sino al hacer dárselas de estacionamiento en todo ese lugar. Ellos se expidieron y dice que le corresponde específicamente al municipio la seguridad de todos los ciudadanos. Es decir que el Consejo Deliberante, si uno se remite al asesor letrado, estaríamos en condiciones de que el Ejecutivo Municipal proceda a comenzar la gestión. Porque la verdad es que no podemos seguir permitiendo que por no accionar, por no tener la voluntad política de empezar a gestionar lo necesario, sigan pasando todos estos accidentes que no se contribuya desde el municipio a la seguridad vial. ¡Gracias! ¡Gracias!